Ya estamos en contacto, ya está con nosotros Manuela Pons y vamos a comenzar a charlar con ella aquí en No Mires para Otro Lado. No Mires para Otro Lado, que es el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, cada lunes hacemos aquí en la M740 Radio Rebelde con Oscar Marlo. Y también hoy vamos a compartir el micrófono con él, pero también contamos con la colaboración de Pablo Escuaz y de Ana Herrera, de Natalia Bravo y poniéndonos en el aire de nuestro operador Carlos Di Mare. Así que este es el staff que hace No Mires para Otro Lado. Saludamos a Manuela Pons, le damos los buenos días y le agradecemos que esté en contacto con nosotros. ¿Cómo estás Manuela? ¿Estás muteada? Y te desmuteas y conversás con nosotros. A todos, gracias por invitarme, siempre es un placer. Qué equipo que tenés, tenés un equipo enorme. Nada, la verdad estoy muy contenta de poder estar hablando hoy con ustedes sobre la presentación de mi libro. Fueron días muy intensos, muy movidos. Una remueve mucho cosas que tuvo que vivir, se encuentra en su propio relato con momentos. El libro se llama La Mala Víctima y a veces una por momentos es un rato una buena víctima y se tropieza con aquella que fue a los 20 y se emociona. Esta nota va a salir así porque tengo a mi hijo. Tenemos de fondo a alguien que quiera aparecer en el programa. Detrás, pero bueno, la verdad que fueron para mí días muy emocionantes. Estuve muy acompañada, muy contenida, pero bueno, removí y volví a ciertos puntos de mis 20 años y de aquello que yo consideraba justo en ese momento y cómo se fue transformando eso que yo consideraba justo por los años, ¿no? Manuela, ¿por qué sos una mala víctima? ¿Por qué fuiste una mala víctima? Y además algo que quiero compartir con nuestros oyentes y que valoro y que tiene que ver mucho con el libro que hiciste, que vos no te quedaste allá en los 20 años, más allá de la voz esta que indica que te ha pasado un tiempo maravilloso y que te has transformado en mamá, que vos nos dijiste en alguna oportunidad que vos no querés quedarte, en que vos no sos la chica que fue abusada, que fue violada, ¿no? Sino que sos una mujer, una luchadora, una tipa comprometida. ¿Eso es lo que te hace una mala víctima? Un poco, eso es un poco lo que trato de relatar en el libro. Yo, estoy acompañada, perdón, se me iba a tirar de la sillita. Un poco lo que me pasó fue que quería relatar en el libro que hay otro camino, que hay otra posibilidad, además de la que nos dicen en todos lados, que hay para nosotros cuando somos abusadas sexualmente. Había algo en mí que se rompía y que me generaba mucha angustia y mucha bronca, que era, no sé, googlear en algún momento cuando recién me había pasado eso, ¿qué pasaba después de un abuso sexual, no? La verdad que el pronóstico era bastante desalentador, y era también bastante una regla de conducta que teníamos que tener por haber sido abusadas sexualmente. Es decir, no teníamos que volver a tener ningún tipo de apetito sexual nunca más en nuestra vida, íbamos a perder el control de la misma, no íbamos a poder controlar nuestras propias vidas. Digamos, aquello que nos había pasado, que nos habían hecho durante X cantidad de tiempo, se iba a replicar en nuestra conducta el resto de nuestras vidas. Pasa con todo lo que a uno le pasa, todo lo que nos pasa nos marca en la vida, pero no tiene por qué definirnos. Eso es lo que yo no quiero que suceda, y cuando tomé esta actitud frente al Estado, frente a la justicia, empecé a molestar. Y yo creo que eso es lo que pasa con las malas víctimas, que molestamos. Anuela, ¿cómo te va? Carmarlo te habla. He leído declaraciones tuyas vinculadas a esta cuestión de que el patriarcado te quiere ver infeliz y tener miedo y culpa, ¿no? Es un poco lo que estás planteando vos, pero también, pensando el programa, yo reflexionaba sobre esto que te pasó y les pasa a tantos, y tantas sobre todo, que es parte de esa sociedad que en algún momento generó un genocidio en el país, ¿no? Y que después, cuando uno charla con esa gente que pasó por un genocidio, los que quedamos vivos, dicen, ¿cómo se pudo reconstruir una vida? Y la verdad que la vida es lucha, ¿no? Y creo que esto es lo que a vos estás queriendo todo el tiempo insistir. Es que también lo que sucede es que ellos, y hablo de ellos como un otro, como un otro que es el que violenta, ¿no? El que violenta tu integridad física, tu integridad sexual, en mi caso, tu integridad mental, tu dignidad humana, y digo, me parece que sí es parte de un plan sistemático, patriarcal, tal, pasó lo mismo con el genocidio al que haces mención. Yo creo que tiene que ver con que uno derrotado no sirve para nada. Uno tirado en una cama no sirve para nada, no puede exigir nada. Por eso somos malas víctimas. Y no tiene que ver solamente con las víctimas de abuso sexual. Oscar Castellucci es una mala víctima también. No es el padre que dice lo que esperan que diga, ¿no? Me parece que eso es un poco plantarle cara a la vida. Decir así no es. Es más fácil así, a lo mejor. Es más fácil entregarse al odio, a la bronca, a la miseria, que todos tenemos como ser humano. Es mucho más fácil. No sé si es más cómodo, pero es más fácil. Es lo que más a mano tenemos y es a lo que más acostumbrados estamos. Pero el sentido de levantarse y pelear es una decisión política también. Vos decís que es una decisión política. Te conozco, Manuela, le decimos a nuestro oyente. Conozco a tu mamá, Adriana. Vos siempre fuiste una tipa con compromiso, fuiste una tipa militante, pero tu militancia cambió. ¿Cómo cambió tu vida en la militancia después del 2015? Y dice, ¿qué cambios internos y externos fueron apareciendo en tu vida, en esa nueva mirada que construiste a partir de ese hecho, de esa capacidad de resiliencia que tuviste de reconstruirte a partir de una situación tremenda? A mí lo que me empezó a pasar, yo en ese momento militaba en una organización política, que no vamos a decir el nombre, porque uno ya perdona con los años, pero yo militaba en esa organización y lo que me pasaba es que empecé a notar una diferencia entre lo que hacían conmigo, que había sido abusada sexualmente, que era de público conocimiento, conocido cómo se cuidaban en las maneras de hablar, de decir, en qué decían, y se empezó a notar y quedó muy bien evidencia lo que hacían con el resto de las compañeras. Y entonces, un poco, porque es mi personalidad así, y otro porque soy peronista, necesité empezar a confrontar a esa gente y a marcarles que eso que estaban haciendo estaba mal, y eso escala, ¿no? Empezó con cosas chiquitas, con cosas cotidianas de la básica, y empezó a escalar a la conducción del espacio, ¿no? Así fue como en el 2018 nos echaron a mí y a todas mis compañeras, que éramos parte del Frente de Mujeres, de la organización. Me empezó a pasar que empecé a ver injusticias en todos los ámbitos de mi vida, entonces eso se tradujo en mi manera de militar. Yo ya no podía militar mirando para el otro costado, como por ahí venía siendo, porque una naturaliza determinadas cuestiones, ¿no? Yo empecé a ver la vida con otros ojos, empecé a ver la violencia y la desigualdad en todas partes, y en un momento pensé que estaba volviendo loca, y dije, no, se puede vivir así, muchachos. Y hoy, digo, lo reafirmo, la verdad es que no se puede vivir así, y no es que yo estaba loca, es que hay desigualdad y violencia en cada ámbito que habitaban las mujeres, las disidencias, ¿no? Y en la política, sobre todo. Entonces, mi camino y mi rumbo como militante se corrigió en ese sentido. Manuela, perdoná que por ahí vuelva a dar una vuelta roja con lo que dijiste, porque yo también soy parte de una agrupación política, aún con mis años, tengo mucho contacto con jóvenes, y nosotros discutimos y tenemos práctica de hacer el laburo de construcción fuerte, digamos. No, no, digamos, nos cuesta mucho el laburo los más viejos, pero estamos todo el tiempo discutiendo estas cuestiones. Y surgen cosas todo el tiempo, y surgen compañeros que por ahí tienen actitudes que no corresponden, y hay toda una metodología para encararlo. ¿Vos crees que eso es positivo, hacer eso? Yo creo que siempre que haya un espacio, una instancia de diálogo, en un lugar de militancia, en un lugar que habitemos, la militancia que sea, es clave para la transformación de lo que venga, y es un favor que nos hacen a nosotras también cuando... Yo he vivido en un sindicato hoy, ¿no? Estoy nucleada en ese tipo de esquemas. Claro. Y hay compañeros que hacen encuentros de nuevas masculinidades, etcétera, etcétera. Y está buenísimo. Lo que pasa es que el compañero que tiene la iniciativa de hacer el encuentro de nuevas masculinidades, generalmente, no es a uno que una le tenga que enseñar demasiadas cosas. Claro. Más o menos se tomó el trabajo de googlear, al menos. Cosa que no sucede con los compañeros que tienen, como dijo la compañera Cristina, la lapicera. Nosotras necesitamos que los que se formen y los que se cuestionan sean los que tienen la lapicera. En definitiva, todos son los que nos van a acompañar en el cambio y en la transformación de aquello que venimos reclamando. ¿No? Exactamente. ¿Tuviste el acompañamiento de algunos que tienen la lapicera, por ahí leí, no? Con Guado de Pedro, por ejemplo. La verdad que sí. La verdad que sí. Que, como digo siempre, que fue el estado con desastre. También se ha reconocer en qué puntos y en qué lugares no lo fue. Y me parece que Guado de Pedro hizo la diferencia. Yo creo que tiene mucho que ver, que me haya acompañado de manera integral y que haya sido tan humano también. Porque yo recuerdo que me senté en su despacho, creo que era secretario de Cristina en ese momento, y simplemente tuve un espacio de 30 minutos donde pude llorar al lado de un funcionario. Nada más y nada menos. No me preguntó nada. No le pregunté nada. Y en cuestión de 15 minutos, todo lo que para mí era imposible, como por ejemplo tener un botón antipánico que funcione, no dejar la facultad, que a mí me salvó la vida estudiar también, y que para mí era muy importante no abandonar la facultad. Y el tipo puso a disposición un dispositivo integral donde había atención psicológica, donde había un punto de monitoreo a través del botón antipánico todo el tiempo, porque eso fue lo que me permitió a mí dejar de tener miedo a salir a la calle. Digamos, qué importantes que son estas herramientas y cómo te cambian la vida. Yo no podía ni salir a pasear a mi perro. Y a partir de ese botón antipánico que te llamaban, te preguntaban cómo estabas vestida, con quién ibas a salir, a dónde ibas a ir, se preocupaban por vos. Y uno empieza a sentir seguridad. Yo ese botón antipánico, de hecho, lo devolví a los seis meses. Sola. Y dije, si yo no lo necesito más, no tengo más miedo. Esa es la diferencia cuando el Estado está presente. Y yo creo que Guado y Pedro en eso tuvo mucho que ver. Guado y Pedro y todo el equipo que tenía detrás en ese momento. Me parece que así debiera ser. Así de eficaz debieran ser las medidas urgentes para las víctimas de violencia sexual, de violencia de género. Ni hablar cuando hay una denuncia y cuando el riesgo es alto y no les brindan las herramientas que tiene que tener una mujer, una mujer que diga que hace, que es la quinta vez que viene a denunciar al marido. Que ya sabemos cuál es el desenlace de esa triste historia. Sí. No puede ser que no tenga una policía de consignas fija en la puerta de su casa. Sí. Son pequeñas cosas también el mundo. Manuela, a ver, tu mirada, porque me interesa muy particularmente y sé que es una de las reivindicaciones que hacen, tu mirada del Poder Judicial, de tu tránsito por el Poder Judicial, que es ese lugar tan terrible donde cuando te pasa algo terrible te lo multiplican, parece que te lo multiplican por diez y te ponen encima una piedra gigantesca y te obligan a transitar un laberinto que no sabes por dónde salir. ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, en el Poder Judicial particularmente mi experiencia fue la más desgarradora, si se quiere. Perdón. Fue la más desgarradora, si se quiere. Fue la más compleja, la que más me costó atravesar porque también fue el primer lugar al que caí, ¿no?, de toda esta situación. Todo el otro vino después. El Poder Judicial es todo ese engranaje y ese sistema en el que te toman la denuncia, desde el lugar donde te toman la denuncia hasta el lugar donde vas a ratificar esa denuncia y a donde tenés que ir a hacer mil quinientas cosas. Yo tuve que ir a hacer un identiquí, tuve que ir a hacer noticias psicológicas, tuve que ir a hacerme ADN y en cada una de estas cosas que te estoy mencionando sufrí un maltrato sin igual, sin ningún... que no se entiende, que yo ni siquiera es que te pido perspectiva de género. Tiene que ver con una cuestión de humanidad. Digo, yo estoy segura que nosotros en esos puestos de trabajo tampoco trataríamos así a una víctima. Porque hay una cuestión de humanidad, hay una cuestión de empatía, de entender que el laburo que vos estás haciendo tiene que ver con cosas muy personales y muy dolorosas que le pasan a un otro. Ese no registro de que hay un otro, que hay una otra, es lo que a las víctimas de violencia de género nos hace pensar mil quinientas veces antes de saber si... y estar seguras si podemos o no hacer una denuncia por violencia. Personalmente a mí lo que me pasó fue que tuve que bancarme fiscales que me cuestionen a mí, jueces que me cuestionen a mí, me sentaron a mí en el banquillo de acusados, la presión mediática hizo lo suyo también para que eso sucediera. Yo me recuerdo a mí a los tres, cuatro días de haber sido abusada sexualmente, entrar a tribunales encapuchada como si yo fuera una delincuente, tratando de resguardar mi cara para que no se enterara a todo el país quién era Manuela, cosa que tampoco pude sostener en el tiempo porque la presión de los medios y las pocas ganas de laburar de la justicia eran tan grandes que no me quedó otra tampoco que poner la cara y decir yo soy Manuela, la chica que violó el taxista, cargarme ese estigma y decir lo que estoy esperando que alguien lo busque. Bueno, sigo hace siete años esperando que alguien lo busque, así que ya verán lo que pienso del Poder Judicial, ¿no? Queda clarísimo. ¿Cómo compartieron por lo menos un par de minutos de tu experiencia que vos volcaste gran parte de tu militancia como decías vos en el tema gremial? Vos estás en APL, la Asociación de Personal Legislativo y bueno, incluso presentaste el libro en la biblioteca la semana pasada, te acompañó Di Próspero, ¿cómo es la experiencia que hemos compartido pero que quiero que compartas vos con nuestros oyentes del laburo gremial como vicepresidenta de la Comisión de Género de APL? ¿Hay mucho para hacer? Hay mucho para hacer, siempre hay mucho para hacer y por suerte tenemos la conducción de un tipo que no es de esos dirigentes que cree que todo está hecho, ¿no? Porque digo, si no es muy difícil sentarse a hablar de una persona así. Claro. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos a la cabeza una persona que siempre está dispuesta a escuchar, que se espuma también los sapos de las cosas que vamos y demandamos y nosotros también nos tenemos que tragar lo nuestro, digo, como un espacio de militancia. Pero yo estoy convencida de que como mujer no pude haber encontrado un mejor lugar porque ahí el sindicalismo históricamente está en evidencia, queda en evidencia que nos han excluido de ese lugar, no porque históricamente no haya sido nuestro, digo, me parece que la sindicalista más importante de la historia argentina fue Eva Perón. Sin embargo, hay toda una cuestión del movimiento obrero de correrla de ese lugar de sindicalista y ponerla en un lugar de santa, ¿no? Como sacarle el valor político del sindical que tenía. Yo creo que lo que estamos haciendo las mujeres dentro de los sindicatos es un desafío increíble, pero es recuperar un poco eso, recuperar los sindicatos de las mujeres, de las compañeras peronistas, recuperar a Eva como figura también, ¿no? y la manera en la que ella tenía de pensar los sindicatos. Yo lo digo siempre y voy a insistir con esto, es que el lugar de una mujer trabajadora es su sindicato, es el lugar donde tiene que estar organizada. Para mí, APL me salvó el bocho de un millón de aspectos, de un millón de maneras. Tengo compañeros y compañeras más que valiosos y valiosas, de mucha empatía, de mucha entrega. Nosotros no tenemos un horario de trabajo, porque se da que es justo un sindicato del Poder Legislativo donde trabajamos, que estamos ahí. Nosotros tenemos tres, cuatro jornadas por día como militantes, porque siempre hay algo para hacer por el compañero, hay cinco sectores que están esperando soluciones a un montón de problemas, se dejó también el macrismo y me parece que estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos, nos equivocamos, aprendemos, pero me parece que estamos levantando una juventud sindical que en los años va a traer orgullo, ¿no? Vamos a cambiar un poco todo aquello que está podrido, tenemos esa esperanza y es el último que se pierde, además, ¿o no? Manuela, una última, por ser que Castellucci estamos terminando la primera parte del programa. Viste el tema de la aplicación de la ley Micaela, que yo trabajo en el Estado y la llevamos adelante y yo proponía siempre, ¿ustedes dicen qué propone usted? Yo decía, propongo que se haga un seguimiento a este tema, porque uno aprende, ¿viste? Aprende la teoría, el tema es cuando la aplica o no la aplica. La ley Micaela es una herramienta, es una herramienta que tiene el Estado, yo creo que hoy por hoy está más orientada a que sea una herramienta para que las compañeras se identifiquen determinados tipos de violencia, todavía hay mucha reticencia y no hay tanto personal capacitado como para hacer un análisis sobre cuáles son los resultados de la ley Micaela aún, porque es algo muy nuevo, porque tuvimos dos años de pandemia, pero es una herramienta de las tantas, digo, que debiera haber en estas situaciones, ¿no? Hay protocolos, hay también comités donde uno redica una denuncia, eso debería funcionar bien, debería haber una autoridad de aplicación, a mí me parece que la ley Micaela está buenísima, pero no alcanza solo con eso, y yo soy militante de la ley Micaela, yo soy capacitadora de la ley Micaela, pero no alcanza solo con eso, no alcanza solo con eso, tiene que haber otro compromiso, tiene que haber varones capacitando a otros varones, diciéndole, mostrándole el lugar donde, che muchachos, acá es donde nos estamos equivocando, acá es donde le estamos pifiando todos nosotros, sino es una tarea de cuidado más que realizamos las mujeres, como en la casa, como en la oficina, que somos las que barremos y levantamos las migas, capacitar a los varones y enseñarles a no violentarnos, no debiera ser una tarea nuestra, no debiera ser una tarea de cuidado solo nuestra, que además la hacemos gratis, ni una jornada más laboral nuestra, yo creo que uno lo hace por convicción y por militancia, repito, pero me parece que es hora de que se desfabilen los compañeros y empiecen a hacer algo por las compañeras, no hablan de esa lealtad, lo decía el otro día en la presentación del libro junto a Norberto, hablan tanto de la lealtad, tanto de la lealtad y nos deben tanta lealtad a nosotras. Exactamente. A limpiar los baños los compañeros también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Manuela, te agradecemos mucho, estamos ya sobre la hora. me gustaría que presentes porque hicimos una entrevista a dúo y no sabemos el nombre de quien aparecía de fondo en la entrevista. ¿Por qué no lo presentás? Oh, sí, ¿quién? A ver, si se puede, si se ve, a ver, no sé si se puede dar vuelta acá, sí. Ahí está, cumplí un año. Hola, sí. Bueno, ¿te cambió la vida ese personaje? Por supuesto, que te cambia la vida, el sueño, las horas, la cara. Hola, decís. Ahora se calla, bueno, pero bueno, por lo menos lo conocieron nuestros oyentes. ¿Cómo recordarnos el nombre? Alfonso. Alfonso. Así que bueno, Manuela, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por el laburo, por el libro, por la mala víctima y nos mantenemos en contacto y bueno, te agradecemos tu voluntad de lucha y cómo has sido capaz de no dejarte caer, como decimos, es más fácil quedarse tirado de la cama, pero es mucho mejor levantarse y pelear como peleaste vos. Así que gracias. Bueno, aprendí de los mejores porque aprendí de gente como vos, Oscar, que sabes que te quiero mucho y te admiro mucho. Bueno, te agradecemos mucho. A todos los dos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, quien nos mires para otro lado, ya estamos en contacto, ya está Alejandra Perdomo, en contacto con nosotros y en dos minutitos estamos charlando con ella, ¿te acordás? Ella es la documentarista la que ha hecho el documental La reparación, se estrenó hace poquito el jueves 2 de junio, hay como varias vistas que queremos compartir con vos para que puedas acceder y vamos a estar charlando con ella en un par de minutos. Dos minutos nomás y volvemos con los mires por otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!